¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo de A Dance Warfare. Madre mía, la historia que tengo yo con este juego es increíble. Por Twitter, hace poquito, os puse una foto en la cual os enseñaba una de las múltiples lobbies que me está tocando últimamente. O sea, es mágico lo de este juego, chaval. Es que es imposible sacarse un gameplay. En serio, de hecho lo que vais a ver de fondo es algo muy, muy sencillo y digamos que lo aprovecho porque hoy lo importante es el comentario. No sé qué va a ser de este juego en el canal, chicos, porque es que madre mía, en plan bien os lo digo, no sabéis la cantidad de horas que juego, por así decirlo. Y lo poco que sale, es decir, a lo mejor una hora en Black Ops 2, por así decirlo, o en cualquier otro Call of Duty, en una hora a lo mejor tengo uno o dos gameplays bastante buenos. Pero es que aquí, en 30 horas, no me saco nada. Es que es increíble, o sea, madre mía, el emparejamiento por habilidad es bastante duro, digamos, para los que subimos vídeos. Porque, evidentemente, no te vas a bajar la proporción y, evidentemente, pues si juegas con gente de tu nivel, pues las partidas son muy difíciles de sacar. Pero bueno, ya surgirá la magia, surgirá el momento, ya tendré, digamos, algún 2.0 por ahí para subir en cuanto pueda, chicos. Bien, chaval, es importante este vídeo alfa. ¿Qué narices nos traes hoy? Lo mejor y lo peor. ¿Qué es esto? Bien, es, digamos, una idea que tuve, por así decirlo, hace cosa de un par de años. El vídeo lo dejaré por la descripción porque realmente no es un vídeo, digamos, original que se me haya ocurrido ahora mismo. Para nada, de hecho, es un vídeo, como digo, que ya subí hace bastante tiempo en el canal, pero que, revisándolo, me he dado cuenta de que tuvo un montón de apoyo, tuvo un montón de likes por aquel entonces, tuvo un montonazo de comentarios y un montón de participación. Y, chicos, llega un momento en el canal en el cual ya somos muchos, somos más de 150.000, lo cual es una auténtica bestialidad. Y quiero, digamos, hacer como una especie de checkpoint. Quiero hacer como una especie de guardar partida, por así decirlo. ¿Para qué? Para saber vuestras opiniones, chicos. Hoy, atención lo que os pido, criticadme, por favor, a tope. A ver, ojo, con cariño, es decir, no os desahogáis, por así decirlo, de vuestro ya de colegio. Esto no es, digamos, la serie de estudiar tanto es útil. Quiero que me critiquéis en plan, digamos, críticas constructivas a poder ser, pero de la siguiente forma. Alfa, lo mejor del canal es... y lo escribís. Alfa, lo peor del canal es... y lo escribís. Vuestra opinión, chicos, no dejéis, digamos, influenciar por ningún otro tipo de comentario que podáis leer. Quiero saber tu opinión, me interesa de verdad muchísimo para mejorar lo máximo posible. Pero, Alfa, mojate un poquito, ¿no? Si no, este vídeo, ¿qué sentido tiene? Por supuesto, chicos, yo también voy a dar, digamos, mi opinión objetiva de lo mejor y lo peor del canal. Para que sea, digamos, un vídeo un tanto más entretenido, por supuesto, para que no sea tampoco tan corto. Y también para, digamos, que veáis más o menos lo que quiero y lo que os pido, por favor, que pongáis en los comentarios. Bien, chavales, comenzamos rapidito. Lo primero de todo, lo mejor, vamos a empezar con lo mejor. Para mí, sin ninguna duda, lo mejor del canal ahora mismo son los lives 2.0. Las motivaciones que me marco, o sea, no son normales. Y yo, sinceramente, después de subir los vídeos, evidentemente, los vuelvo a ver. Y veo vídeos entretenidos, veo vídeos divertidos, con buenas partidas, entre comillas. Porque, bueno, las buenas partidas es muy subjetivo. De fondo, digamos, que veo un contenido que para ser de Call of Duty hoy en día es bastante entretenido. Y los lives 2.0 me encantan sin ninguna duda. Bien, chavales, lo siguiente que me encanta del canal, que considero una de las mejores cosas, es el tema de la variedad. Me encanta, digamos, que a pesar de ser un canal, evidentemente, de Call of Duty, me encanta que haya diferentes entregas en el canal. Activas y un montón, digamos, de contenido, por así decirlo, variado. ¿Por qué? Porque le da, digamos, un toque, no de originalidad, pero sí de ser único. Es un toque, digamos, único que pocos canales, por así decirlo, ofrecen. Y eso, la verdad, pues, me gusta, ¿no? Me gusta a nivel personal el tema de que podáis ver a día de hoy contenido antiguo, por así decirlo. O contenido clásico, como lo queráis ver. Y eso, la verdad, me mola bastante. Y luego, chavales, lo último de lo mejor, pero no para nada por ello menos importante, es el tema del apoyo. Sé que esto no depende de mí, pero sí depende de vosotros y lo quería incluir aquí. Estoy realmente flipando con el apoyo en el canal, o sea, es que es increíble, chavales. Un montón de likes, un montón de comentarios. Y para mí, digamos, que eso, a día de hoy, es de lo mejor que este canal tiene. Sin ninguna duda, no es por hacer la pelota, ni por, digamos, hacer el típico comentario. Para mí, ahora mismo, lo mejor del canal es vuestro apoyo. Sois vosotros, ¿eh? Es, digamos, el feedback que tengo con los suscriptores, con los que veis los vídeos. Es increíble, chavales. Alfa, lo importante, vamos con lo peor. Sin ninguna duda, chicos, a día de hoy, para mí, lo peor del canal es que no doy lo máximo de mí mismo. O sea, como por así decirlo, tampoco me quiero venir arriba, ni mucho menos, pero como creador de contenido, o como chaval que sube vídeos, dejémoslo ahí, no doy lo máximo de mí mismo. Podría hacer muchas más cosas, cosas más originales, cosas más curradas, pero no tengo tiempo actualmente. Y esto, evidentemente, se corregirá de cara al año que viene o de cara al curso que viene, como lo queráis ver. Y en segundo lugar, chavales, el tema, sin ninguna duda, de la actualización del canal. Es decir, no es un canal, por así decirlo, actualizado en cuanto a contenido. Esto no quiere decir que no me guste o que se contradiga con el tema de la variedad. Me encanta la variedad, lo mantengo, pero digamos que también, por ejemplo, me gustaría poder meter temas de DLCs, temas de información más actual. Por ejemplo, si sale un parche un día, pues poder comentar en ese mismo día ese parche. Que sale un DLC, pues ese mismo día poder subir el contenido de ese mismo DLC. Es una pena, como digo, que por temas de tiempo y por temas de conexión, ahora mismo eso no lo puedo hacer. Pero sin ninguna duda, todo esto vendrá, digamos, corregido de cara al año que viene. Así que, chavales, ahora es vuestro turno. Ahora te quiero a ti, aquí abajo, en los comentarios, poniendo tu opinión sobre lo mejor y lo peor de AlphaSniper97. Lo mejor y lo peor del canal. Chavales, como siempre, ya sabéis, muchas gracias, un saludo. Y si os ha gustado, no olvidéis votarlo para más Call of Duty Advanced Warfare en el canal. Hasta la próxima, adiós.